Hatch, no te preocupes que yo me voy a encargar de llevar a todos los pollos, ¿vale? Ya sabías que te ibas a matar ¿Pero por qué matar? Me estaba preparando psicológicamente a mi manera ¿Sabes? Me estoy preparando psicológicamente a mi manera Pero estoy llevando todos los pollos Bueno, ya está, ahora es momento de llevar los pollos Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Decirte que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá ¡Ajá! ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a otro episodio embugueados en Minecraft Me cago en el puto zombie, ¿por qué no te agarra vos? Ese zombie me mató porque a mí me quiere Voy a llevarlas de la mano a Mago A Mago no, a Mago ya está allá A Hatch y a Gina Hatch, Hatch, Hatch ¿Eme? Dígame Mirá cómo hizo mierda la casa de hija de puta ¡Arde! 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 El meme en la cara de Hatch De que a huevos triunfó el mal Bueno, vengan, vengan conmigo Ignoren a los bichos, ignórenlos, ignórenlos Hatch, cerca de Gina, cerca de Gina Cerca de Gina, aguanta Gina Tiene que estar cerca tuya porque se pierde Bien, vamos ¿Están listas? ¿Están preparadas? No me pierden Todo el tiempo véanme a mí y síganme ¿Puede ser? Uy, casi me caigo Acá estoy como guía turístico A su derecha pueden ver árboles Y a su izquierda pueden ver cómo un zombie mata a un esqueleto No, no No hay nada de eso acá Pues qué mal Pero hay un zombie Qué mal guía turístico eres entonces Pero dejen de... ¡Vengan! Vengan, vengan Vengan Soy como ahí, una mamá ahí Diciendo, vengan mis nenes ¡No! 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 ¡Vení! Pero mira, pero se ve el fuego de la casa, es hermoso ¡Chúpamela! ¡Dale, vení! ¡No! Que tengo a Juanito y a todo su hijo en mi inventario Ya lo sabía Me descargué a mi manera ¿Dónde están? Igual esa cosa ni la construí yo Ni tampoco tuve que pagar extra para que esté en el server Entonces, ¿pa' qué tanta mamada con que queme la casa? ¡Porque era la puta zona comunitaria! ¡Era de todos! Se tenía que ir Se tenía que ir Ah, pues, Hatch como era de todos Tomó su parte y la quemó Bueno, Hatch, te dejo quemar mi parte de la casa Por nada Ya está viniendo para acá Vengan por acá Por acá, chicas Por acá, ¿ves? Por acá Por acá Me están sirviendo Bien, 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 bien Mago, anda poniendo las camas Que está seguro Se mueren Yo tengo las camas Con lo que otra cama pongo Hatch Tratando a perderte Trata, bien Bien, bien Derecho Bien, bien, Hatch Bien Acá tenemos una gruta Vamos a ver ¿Qué es el fuego? Si acá hay mejores lugares para explorar Me cago en los putos zombies, chiquitos ¿Por qué solamente me atacan a mí? Porque como buena madre vas al frente Eres la mamá patito ¡Pendejo de mierda! ¡Tenés otras dos víctimas acá! Te vieron cara de petizo No sé por qué Bueno, ¿me están siguiendo? No Hola Ok ¿Hay cuatro camas? Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía ¿Esta es la mía? ¿Esta es mía? No, ya me acosté Esta de acá es la mía ¡Jala, venga! ¡China de petiza! Ahí tenés Venganza Matala Sí, claro Tengo escudo Sí, por cierto Yo no estoy usando el escudo No sé por qué Esperemos a que se haga de noche Se hizo de noche Mágicamente No fue nada extraño Dale ¡Duerman! Que si no se muere Dormite, mago Dale Ya no Ya no ¡Pero venen! ¡Chincheros contigo! O sea, niña envidiosa No mames Yo llegué primero Listo, ahora sí Porque si no Estas otras se nos mueren Y aparecen allá Y las tengo que volver a traer Como de la oreja No 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 Y por cierto Habría que construir una Algo improvisado acá Para que no se nos metan bichos Y nos destruyan todo Porque yo las conozco a ustedes Le va a aparecer un creeper atrás Y a la verga todo No nos conoce a nosotras Conoce a los creepers No A ustedes Yo un creeper lo puedo evitar Ustedes no A ver Que mejor es mi comida Muy bonita A ver Esto va a ser simplemente En la zona Chorta de los baúles Y las camas Por ahora Después cada quien se va a hacer Su casa preciosa Hermosa Bonita y divina Y si yo quiero Que la mía esté fea Ay no mami Porque haces una puta casa fea De mierda Y ya está Oh ¿Comprendiste? Yo ya vi donde quiero mi casa Yo también Pero no No se vayan Se van a ir En el my lord Yo opino Que es mejor Que nos vayamos Hasta el carajo Porque así por ejemplo Como dices Que nos persiguen creepers Así nos van contigo Pero este bugeado De minecraft Es una serie Entre todos ¿Qué chiste tienes Si nos vemos Cada muerte de obispo? Pues No tenemos Que vivir Separados Y nunca vernos O sea Tampoco no lo vamos a vivir Dentro de la casa No Pero tiene que estar cerca Pero Nos podemos comunicar Por rieles Ya sé Se aformas Ay O sea ya La neta Que vive todo Acá junto Y ya está Decidido Es mi serie Adiós Me voy a poner Como una Una cosa más Un caracol Y me voy a encerrar aquí Y ya no voy a estar Hacemos así Perfecto Y Hacemos Así La madera La puta madera Ven Vení Madera Estamos todos En madera Ah Tender Ah Tender Tú tienes Una Ah Mira No Así no Guay Guay ¿Qué le pasa? Guay Guay Traumada Listo Acá está La primera casita ¿No es hermosa? No Tiene doble puerta Digo así Cuádruple puerta Como los shopping Una vez En un centro comercial Que tenía De esas puertas Que Corredizas Eléctricas Se me ocurrió Meter mi mano Y se me atoró En serio Entre dos Ay A mí te me pasó Una vez Porque Son topeotudas Pero fue por accidente Tenía tres años No Ya si lo hice Por joder Es que Es que veía Que había un espacio Y dije ¿Qué pasa Si meto mi brazo? ¿Podré sacarlo? ¿O se quedará ahí? ¿Se quedó ahí? Y me lo cortaron Y por eso Estoy zurda Bueno Yo ya estoy Estoy iluminando Un poco la zona Porque no se nos ponen Bichos acá al lado Aunque va a ser el pedo Porque se van a ir A la luma del horto En cero coma A ver ¿Dónde se quiere hacer la casa? Porque este Esta zona se puede Aplanar Y puede quedar Divina Para una casa Muéstenme Dónde van a ser Su casa cada una Pero no estén Muy lejos Estén acá En la zona Yo ya estoy por acá Bueno a ver En este momento Voy a ser espectador A ver mago ¿Dónde te vas a hacer Tu ¿Qué es esto? Hola Soy una niña topo Déjame ¿Eso va a ser tu casa? ¿Las escaleras? Cállate Aún Aún ni está Comenzada O sea Vas a vivir En una En una cueva Pues sí Bueno Perfecto Acá podemos ver Los comienzos Los inicios De la casa de mago Muy bien Hermoso Divino Pensé que iba a decir De aquí podemos ver A una niña topo En su hábitat natural Pensé Pero hagan mucho Parecir eso No mames También También Descobri en la escuela A ver Hatch Tu casa ¿Dónde mierda Te viniste a venir Hatch? Acá nomás ¿Te vas a hacer La casa En una Isla de arena? ¿De qué puedo pescar? Oh Sí es cierto Pero podés pescar En cualquier lado O sea Si te haces Una laguna Improvisada Podés pescar Y se pone pescar Déjame pescar Esta Hatch Me imaginé A Hatch Como Tom Sawyer No mames Bueno Y acá podemos ver A una Hatch En su hábitat natural Bueno ¿Esta va a ser tu casa? Sí Acá Bueno ¿Esta isla Va a ser la casa de Hatch? ¿Dónde estás? ¿Dónde mierda? Estoy en modo espectador Pero ¿A cuánto te dejaste? Nada De Sheikuzu Sheikuzu Ah mira ahí está Ok 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 Te lo permito Te lo permito Hacer tu casa En esa puta mierda Bueno a ver Qué agresivo Y ahora vamos a ver Sheena Sheena ¿Acabas de tu casa? Sí Estoy aplanando Ok ¿Y Sheena si la vas a hacer? Me siento Me siento Como en esos programas Donde llamas a la televisión Para mostrarle su casa Y la decoran Y todo Y así Aquí va a ser tu casa Sí Aquí voy a poner unas cortinas De tela De tera Y acá voy a poner la piscina ¿Así viene? ¿Hay cover o qué pedo? Ok Y mi casa Va a ser acá Acá Donde debe ser Mi casa Mi casa ¿Cómo se ven? ¿Mi choza? ¿Qué nere y qué hace en mi casa? ¿De qué se rían? Mi hogarcito 4, 5 Una parodia Sí De Attack of Titan ¿De qué me están hablando? No me entiendo nada En fin A ver Para hacer mi casa Voy a necesitar madera Así que vamos a ver Qué madera tenemos De qué se ríen Luego, luego, luego Te paso ese video Dejo de hablar Porque se ríen Dejen de reír Ok, ok Bueno, a ver Esta madera Está buena Para la casa Lo dije por decir Y se ríen De hecho De hecho De hecho Noté que dijiste La casa En vez de mi casa Para que paren Por favor Ah, mi casa Es un personaje De ¿De qué? De Attack De Shingeki no Kiyoi O Attack of Titan Ah Ahí lo tengo que ver Pero se llama Mi casa Y la parodia Le dicen Mi hogarcito O mi choza No te lo gocian así Por cierto Acá está tu casa De soltera ¿Por qué no te venía A vivir acá? No Acá puedo poner A los Juanitos Los dejaste abandonados En tu casa De soltera Es que No, en realidad Tení mi inventario Por eso puedo hacer Un cofre ahí Y meter todos Los Juanitos Yo ni sé Cómo carajo Quiero mi casa Puta No sabe Cómo quiere su gordita Su choza Ya por favor Yo todavía no sé Cómo hacer Mi lugar Donde voy a vivir Vamos progresando Quiero madera De roble Y no hay No, de pino Y no hay ¿De pino ¿De pino es la blanca? No La de pino La de pino La negra Bueno chicas A dormir Ahí voy Estoy poniendo Antorchas aquí Para que no aparezcan Monstruos dentro Simplemente me fui A dar una vuelta Pero parece No voy a encontrar La madera Que quiero Así que lo voy a hacer Con la madera Que hay O simplemente Es que Es que me voy Dando igual La construcción Es que Esa va a ser Mi casa Y ya está Bajen Yo ya me acosté Ah ya tiene camas allá Y ahí viene Hach De su isla Sería como La del náufrago Wilson Necesitas a tu Wilson Ah es verdad Te doy un Juanito Me gusta el nombre Toma Ahí tiene un Juanito Pero te doy un Juanito Vení Bueno Ese sonido de ultratumba Es mi cafetera Oye Oye Casi te llamó David Por el nombre de Minecraft Eh De Por allá Allá Hay árboles De esos de roble Roble Por allá De pino Bueno Chao Te va De verdad Bye Pero Pero da igual Ya Ya Me voy a hacer la casa Con lo que tengo a mano O de jungla ¿Por qué hay Enderman Cerca de la isla? ¿Por qué hay Enderman Cerca de la isla? No sé Porque te quieren Porque no les gusta el agua ¿No? No les gusta el agua Por si Lo que haya Lugar para poder pararse Como una isla A ver Mi hogarcito ¿Dónde va a estar? Ay ¿A quién me golpeó? ¡No! Lo puedo hacer Acá al lado En serio Me lastima debajo del agua Me muero Me muero De hecho Yo creo que voy a vivir Acá Yo voy a vivir acá Este va a ser Miren se murió ¿Tenés una tarta? ¿Qué? Sí A ver ¿Tenés una tarta? Sí Necesitas Vení acá ¿No te acordás? La tarta que me debes Te la debe a la casa Y el contrato está finalizado Me destruyó la puta casa Lo mínimo que puedo hacer Es devolver la tarta Pero ya No está en la casa Ya pa' ti Porque era mía Ustedes eran huéspedes Era comunitario Las pelotas Lo pagué yo Y lo estoy pagando mensualmente Y sigo pagándole mensualmente Y ya ni existe Pero tenemos todo el mundo Dime que me importa el mundo Ah, Chihuahua Yo estaba pagando la casa Que ya no está Cosas de navidad A ver Con las cosas de navidad Yo voy a cazar cerditos Y de hecho En breve Me tengo que hacer Un corral de cerditos Que suele ser Lo más fructífero A ver Lo voy a poner a cocinar Voy a cocinar A los cerdos Y a los Juanitos También Me vale verga Uh, te valen verga A tus hijos Nada más eso Estoy como Estoy en un estado En que Espero que te castren En el infierno Sufrís el síndrome De miedo vacío No, 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 no Ahí y ahí Perfecto Ahí y ahí Ahí y Y aquí tenía pan La puta madre Perfecto Bueno Yo quiero encontrar Una bruta ¿Tienes hierro? Dos Demonios No, entonces Olvida Dos Dos No, 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 entonces Echina tu madre No me sirve Sí, hice uno Para hacer El encendedor ¿Para qué mierdicito El encendedor? ¿Para qué mierda? ¿Qué vas a ir a casa? Dos cubos de lava Eso era más destructivo Me dice nada Acá hay agua Puta Griefer Ok, aquí hay una bruja Yo estoy buscando grutas Acá encontré una Al parecer Ok Oye, Hatch ¿La isla de ahí en medio Es tuya? Ajá Ay, me quería vivir ahí Bueno, no a la isla Ah Una bruja Me tira a poción Puta madre Me está tirando de todo Ay, déjeme calcular La puesta dos de hierro A que lo mata a la vez Pero ¡Me mata! Me Yo también Sí, tengo dos de hierro Bien, ya puesté muy tarde Justo la habían matado No, güey, no Justo entra Justo entra Me tiró una poción de veneno Después una poción de daño Y después otra poción de daño Ay, qué brujas, eh Ay, estas brujas Cada puta No me imagino llorando Yo también A ver Acá parece que hay una gruta más piola Acá hay un montón de hierro Y termina acá Me cago en todo Pero me llevo el hierro Es mío Mío, mío Mío Y de nadie más Ay, pero es Ah, y lo lindo es que A esta hora no No se pone estúpido Fivertel Usted siempre quería grabar A la noche Ah, sí Se puede No Sí No Sí No Sí Que no Que sí Que no Que sí Bueno, ya está Ya deja de estar mamando, por favor Deja de estar mamando, por favor Tú deja de estar mamando, por favor Cállate A veces yo vomito Hola, Gina Me debes dos de hierro ¿Por qué? Pero si entiendo Pues, junto con vos Yo también aporte que se moría Ah, pero por el último momento Eso no cuenta, no mames Es verdad Tienes que pagarle Necesito dos de hierro Bueno, llévatelos Igual si los querías Te llevaré Así que le No, ya no quiero nada ¡Puta madre! No hay nada Bueno Me voy a hacer mi propia gruta ¿Tienes horno? ¿Tienes horno si quieres? Yo no tengo Me voy a hacer una gruta epic Uy Te cambio El 2-10 de hierro Por, no sé Un 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 A ver, la voy a hacer Acá De acá Yo voy a salir Y quiero hacer esto Así ¿Qué les pasa? Estoy yendo Yo estoy buscando un lugar donde vivir Me está persiguiendo Ahora quien persigue a quien, eh Ay, ya la cagó, Mau Pues sí, huevo Ya aburriste, ya cállate, ya Fue divertido en el momento, ya no mames Uy, me caí ¿Cuándo me hacían eso en la escuela? Cállense, a mi todavía me da risa, chingo Estoy escuchando zombies, pero no sé Yo quiero llegar a Naruto Debe haber 7 millones de gruta por todo lado acá Ay, como estoy inmensa En serio, acabas de recién obtener ese logro Eh, chicas, ¿quién tiene ganas de picar? Yo no Zafo Zafos Puta madre, dale Zafo Zafo por dos Necesitamos picar Necesitamos diamante Ya teníamos, ¿no? Sí Necesitamos un montón de diamantes Stacks de diamantes Yo estoy haciendo mi casa Yo también Yo estoy picando Todavía sigo viviendo en la intemperie Eh, güey, vengan a ver lo que hice Vengan a ver lo que hice Es genial Miren, miren Mira Te dejé agüita, no te preocupes Ahí te ves Gracias por la redstone De nada De mucho lo vas a utilizar Jajajaja Jajajaja Eh, dale No, eso a lo mejor Y sí Ew, un compañero malgo Jajajaja Jajajajaja Pero podes pegarme Y me caigo, va a ser gracioso No, no, no hagas eso Mago Mago Rompe todo eso Y suicidate con el agua Que después tengo que romperlo de vuelta Chinguese, para que me avientas Bueno, a ver Si escuchas zombies, pica para el lado de los zombies Hay que encontrar una gruta Es importante Más importante que sus putas ¿Qué mierda es eso? Es más importante Una gruta que su casa Bueno, dale Yo las vigilo, veo que hacen ¿Qué estás haciendo en mi casa? Yo no estoy en tu casa Acabo de ver Cómo subieron los escaleros Ok, la casa De mago Vamos a ver la casa de Gina ¿Dónde está tu casa? Ah, ella estaba en una montaña Me fui de ahí ¿Te cambiaste? ¿Te mudaste tan rápido? Sí, me fui al medio del mar ¿Por qué? Porque me gusta el mar Mirá donde se hacen las casas La puta madre Sí, me fui al medio del mar Vuelvo, aquí está mi vidrio Yo necesito inspiración para construir Como todo en nuestra vida Y ponen un barquito Te digo Las primeras siete veces van a ser divertidas Después te vas a hartar Te veo, mago Hola Hola Virgen ¡Buuu! Uy Ah, hola No me funciona A mi cine me asustó Cuando estábamos en la otra casa A ver, a ver A ver si llego A ver si llego Puta, por un bloque ¿Al charquito de al lado? Sí Por un bloquecito Que es un metro Pero me tapaste todo, hija de puta No Yo te estoy tratando de laburar ¿Y para qué? Yo que voy con toda la buena onda A ver qué chingados hiciste Para no ser culera Y vas y me tumbas Bueno, a ver Yo me voy a poner A investigar los alrededores A ver si encuentran algo interesante A ver si me voy a la jungla Bueno, acá vamos a tener Por lo menos mucha comida Mucho cerdo Mucha huea Yo quiero un gatito ¿Ya tienes pescado? No Por eso le pregunté a Cache Estaba esperando que yo pescara Sí Esta jungla es una puta mierda ¡Qué desperdicio! Me voy de patoaventuras Ah, mira, mira, mira Otra jungla Otra jungla Encontré una rabín ¿A qué? Ya Buscar rabín en Google Y ya está ¿Rabín? Un lugar donde hay nada, nada ¿Van a querer galletas de chocolate? Sí Cacao, cacao Voy a llevar cacao Ay, porque no pusiste una cocción de agüita Para que me tirara Para que me suicida Piché huevona No mames No está tan lejos Mira lo que te puse acá ¿Dónde? Conchichita Entrada Entrada Así son sus conversaciones La puta madre ¿A qué explotó un creeper? ¿Me estoy volviendo? Si ves una casa en llamas Entonces sí Sí Ah, sería bonito ir a verla por última vez Y seguir quemándola Así que quedó algo Tenga tu puta madre Hola chica Hola ¿Cómo andan? De vuelta viven en pareja, eh No ¿De qué hablas? Si no está por allá en su casa de vivir Ah, pero entonces guita los dos en el mar Sí, porque no pienso navegar hasta la orilla Ay, chiquita, chiquita Cach tiene más cosas ¿Qué te puse? ¿Qué te puse? ¿Qué te puse? ¡Hombre! ¡Está golpeando! Vamos Al agua Así que esta va a ser tu casa, Hacha ¡Nah! ¿En serio? Te juro No me dices, no me entero Con las dudas Son medio cortitas de mente Iba a decir algo Pero te ibas a sentir ofendido Decilo ¿Qué carajo? ¿Una flecha encantada? Ay, chiquita, espera Encontré una flecha encantada Ay Que tiene burbujitas Es venenosa No la toques, te vas a morir Ah, gracias, Hacha Ah, estoy aquí con ella Es hermosa Ok, hogar Dulce hogar Ya está hecha mi comida Ahora vamos a vaciar esto de mierda ¿Por qué ibas a poner caca ahí? ¿Caca? Hijo mierda Dejalo, Hacha Es que no entendió el chiste Después hay que hacer puntajes por casas Hasta ahora es el que va a ganar a la mía Sí, obviamente Sí, la mía es la más segura de todas ¿En qué, infialdad? No, en hermosura No sé Los seminarios deberían de comentar De decir cuál es la casa más bonita A la verga Esto ni siquiera es mi casa Si lo hice con un par de bloques Yo todavía no hice mi casa Y no lo voy a hacer ahora Pues yo quería Yo quería un capítulo de Fructífera Pero bueno Hoy fue un capítulo de ustedes construyendo Me cago en vos, mago Me hago con cara de tío ¿Y yo qué? Que me cae por el pozo Y vos Ok, ¿por qué Hermeto fuese el que hizo ese pinche hoyo? Pero porque dejaste un puto bloque En el lugar donde se supone que me debo caer Ahí lo tapé No te preocupes O sea, me estabas diciendo No, no lo hagas así Suicídate Por eso Y lo tapan Porque pusiste un bloque O sea, acá hay agua Cosa de tirar Y caer en el agua Pero vos tapaste el agua Ah Qué hermoso Destápenlo Oh, oh Ah Hay chinchero A ver A ver Encontré algo Hey, 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 hey Creeper cerca de tu casa Yo cerca de tu casa Bueno, la casa comunitaria 2 2.0 Sin ser quemada La que no está quemada Es la casa comunitaria que no está quemada Encontré una puta mierda ¿Por qué todo lo que amo perece? Ay, como es mi mente Bueno, en fin La mierda No hay nada acá Me cago en la puta Mira los videos Que te recomiendo aquí Contenido variado Desde principio a fin Dale aquí sin miedo Sé que te divertirás No dependas de una serie Mira todas las demás Poder Dayme Suscribite si sos nuevo Y no olvides darle like al video